Buenos días, señora Mariana Zorrilla de Jorge, presidenta urinaria del DINF Estatal, diputadas y diputados de la décima cuarta legislatura. Mi nombre es Yanda Autente Sánchez Martínez y vengo a participar en este Parlamento Infantil, representando orgullosamente a mi municipio, Benito Juárez. El respeto se gana, la honestidad se aprecia, la confianza se adquiere y la libertad se devuelve. Tus valores no se infinen por tus palabras, sino por tus actos. Por eso vengo a hablarles del tema, recuperando los valores universales, pues cuando sea grande quiero hacer un deber de bien para nuestra nación. Antes de entrar en lleno de análisis en profundidad del término valores universales, es importante que establezcamos el origen etimológico de las dos palabras que dan cuantos. Valor procede del latín y más concretamente del vocablo valerio, que puede traducirse como ser fuerte. Universal, por su parte también rimana del latín. Más exactamente podemos esclarecer que procede de la palabra universalis, que es equivalente a perteneciente al universo. Un valor es una cualidad que confía en las personas, cosas o hechos, una asimación. El término se utiliza para informar las características morales que son inherentes a un sujeto. La piedad, la responsabilidad, universal. Por otra parte, es un adjetivo que está vinculado a lo perteneciente o relativo al universo. El concepto hace referencia al conjunto de todas las cosas creadas o que son comunes a todos en su especie. ¿Qué podemos hacer para rescatar los valores que se han perdido? Hoy en día, el estrés es lo que más se ve por las calles. Todo el mundo tiene algo que hacer y estamos super ocupados. Los niños son guiados por la televisión y el videojuego, mientras sus padres trabajan y hacen otras cosas. Esto ha traído como resultado una plaga de enfermedades mentales. Los valores están desapareciendo. ¿Qué harías para comentar que no se pierdan los valores del ser humano? Los valores universales son una cuestión de orden muy personal, pero si te refieres a los valores tradicionales de determinada sociedad, los cuales sin duda han ido desapareciendo o transformándose. Y si me trae la expresión del por qué hay que rescatarnos, puesto que ese es un debate absolutamente significativo. Tenemos el más grande valor logrado por él, a través del tiempo, la libertad. Fomentemos por medio de ese valor los demás valores universales. La honradez, la humildad, la solidaridad, el amor, la tolerancia, la paz, la responsabilidad y el respeto. Uno de los personajes más importantes de nuestra historia dijo, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Frase de Benito Pablo Juárez García. Lo fundamental para el reloj anterior es en base a una reforma educativa integral que descarte sus valores para posicionar a los niños a vivir desde aprendida por los mismos. Apreciar a aquellos que han sido ágiles y propietarios de sus propios hogares. Seamos positivos y dejemos a un lado la integridad y el conformismo. No seamos pasivos y agresivos. Seamos asertivos en todo momento. Educemos lo más que podamos. Seamos competentes y luchadores. Que la vida vale la pena vivirla. Seamos los que seamos de este mundo cada día. Aunámonos todos en esta lucha por recuperar y vivir los valores perdidos y revolucionar en valores confondidos. Hagamos que la excelencia sea un hábito para nosotros. Recomendemos un camino en el cual recoberemos los valores empresarios. Y no perdamos de vista y desafiarnos de los donos individualmente. Gracias por su atención. Y sobre todo, seamos personas con valores para vivir en un mundo de paz, amor y fraternidad. Gracias.